El Pesebre es uno de los más importantes símbolos de la Navidad. Por eso, responder con qué figura te identificas te dirá cómo es tu espíritu navideño. El Pesebre es uno de los símbolos de la Navidad. Después de todo, esta fiesta no deja de tener sus raíces en la fe. Por eso, al lado del arbolito de Navidad, siempre se arma una representación del nacimiento de Jesús. Así es que la imagen del Pesebre es una de las que mejor representa el espíritu navideño. Así que este test puede decirte exactamente cómo te encuentras esta Navidad. Mira la imagen y dime, ¿cuál es tu personaje favorito? 1. María. Si la Virgen María es tu personaje favorito, eso es porque tienes mucho espíritu navideño. Para ti las fiestas son sinónimo de familia, te encanta usar estos días como excusa para rodearte de las personas que más amas. 2. José. Si prefieres a José también eres de los que aman rodearse de familia para las fiestas, aunque puede que sientas un poco de estrés. 3. Crees que debes tener todo bajo control y ocuparte de que las reuniones salgan de maravilla. Por eso, aunque tienes mucho espíritu navideño, terminas cansado. 3. El niño Jesús. Si tu personaje favorito es el niño Jesús, es porque eres una persona de mucha fe, que ve en el pequeño la esperanza del mundo. Por eso, amas la Navidad, y tienes un espíritu navideño genuino. Para ti son días de espiritualidad y de agradecer a Dios todo lo que te ha dado. 4. Los pastorcitos. Si te has decantado por alguno de los pastorcitos, es porque para ti es importante celebrar las cosas buenas de la vida. 5. No olvidemos que los pastores fueron enseguida a recibir al niño Jesús, ni bien se enteraron. Tienes espíritu navideño porque te encanta celebrar las buenas noticias, y todo gran acontecimiento para ti es buena excusa para juntarte con los tuyos y disfrutar. 5. Las cabras. Si ya has elegido a los animalitos, es porque te pareces más al Grinch que a otra cosa. No te gusta demasiado la Navidad, te parece una tradición obsoleta, y solo aprovechas la ocasión para comer y beber. Ya estás esperando que llegue el 6 de enero y vuelva todo a la normalidad.